¿Cuál es la clave para construir mensajes para audiencias cada vez más atomizadas y cambiantes? ¿Cómo se decide cuál es el contenido más adecuado para cada red social? ¿Cómo lidiar con clientes que no tienen tiempo para esperar los resultados de una estrategia de marketing? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre comunicación estratégica y marketing he invitado a Alberto Martínez. A Beto le gusta cantar karaoke, pero mientras consigue la fama en ese oficio, se dedica a ser el director ejecutivo de la agencia M58 con sede en Monterrey, México. Es consultor creativo, internacionalista y mercadólogo. Antes de hablar con Beto, te invito a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto, compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y de otros podcasts y cualquier recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Beto, bienvenido a Comunicación Activa. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad de poder venir a platicar aquí con ustedes, Germán. Gracias a ti, Beto, por tu tiempo y por tu generosidad para compartir de tu experiencia, de lo que has vivido y ayudarnos a convertirnos en mejores comunicadores. Beto, estuviste en el grupo Radio Alegría como ejecutivo de relaciones institucionales. Luego te fuiste al servicio exterior representando a México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, lo que se conoce como la LADY en la alegación de Uruguay, de México en Uruguay. Pero cuando vemos cómo ha estado tu carrera, resulta que no hay un intermedio. De allí te fuiste a dirigir la agencia AME 58. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó ese reenfoque? Si podemos saber. Bueno, realmente a mí me gusta mucho estar en diferentes cosas, estar aprendiendo diferentes temas. Entonces, desde que yo estaba en prepa, me metí a los medios de comunicación, me apasionaron mucho los medios de comunicación y en temas de prácticas. Estuve como reportero en TED Azteca, pude estar en la Arena Monterrey en temas de conciertos y comunicación también ahí. Llega esto de Radio Alegría también de comunicación. Estuve un rato de locutor, pero también en temas de relaciones institucionales. Y cuando me voy a Uruguay, disfruto mucho esta parte de comunicación, de estar en una comunicación más institucional, si lo podemos decir así, representando a México. Pero esta vena de la parte creativa, la parte de las campañas, del branding, de poder crear conceptos, de poder contar historias de las marcas, creo que es algo que siempre me ha apasionado, que siempre lo tuve presente, si tú quieres, empíricamente en todas las cosas que hacía, pero ya lo quería como formalizar, juntar todas esas piezas para que toda esa experiencia o todas esas cosas que había vivido se pudieran transmitir específicamente en una agencia, una agencia que pudiera ponerse al servicio de las marcas, las instituciones, gobiernos, personas también, y poder crear desde cero. O ya si llegas con una marca muy establecida, pues oye, ¿cómo podemos contar mejor esta historia en este momento o en esta coyuntura? Y sabes que tu historia me recuerda un poco la mía y quiero saber cómo te fue a ti, qué fue lo que te hizo ir a estudiar relaciones internacionales, porque cuando yo estaba en la prepa, me pasó igual, yo estaba en eventos, yo estaba en la radio, luego yo me voy a estudiar ingeniería aeronáutica, pero estando en la universidad estudiando ingeniería aeronáutica y yéndome terriblemente mal con todas las materias de cálculo, yo dije, pues me tengo que sincerar, ¿verdad? O sea, yo mejor me llevo esto para hobby y me traigo mi hobby como a lo que me voy a dedicar y fue cuando estudié periodismo y todo lo demás y aquí estoy. ¿Qué fue lo que pasó contigo en la prepa que no decidiste quedarte en ese giro y si fuiste a estudiar relaciones internacionales al TEC de Monterrey? Sí, bueno, yo creo que al menos yo sentía que el tema de la comunicación y el tema de los medios lo estabas haciendo con las experiencias que tenía profesionales, estaba teniendo como esa carrera paralela, incluso también estuve en difusión cultural, en todos los eventos, cantando, el escenario del micrófono me fascina, pero precisamente yo decía con qué lo complemento o qué otra cosa me puede dar herramientas para mejorar esta comunicación y para mí las relaciones internacionales y tener un panorama global de cómo se comportan diferentes países, diferentes culturas, cómo interactúan entre ellos, temas de protocolos, creo que son cosas que no era tan fácil que pudiera adquirir estando en otras experiencias y además a mí me atraía mucho poder estudiar sports management y sports marketing. Mi tirada era, yo voy a estudiar relaciones internacionales para irme a Barcelona para estudiar sports marketing y bueno, me graduó y nos cambió un poquito la jugada porque llegué a esta invitación para ser parte de la Embajada de México en Uruguay, estar también en todo este tema de Aladi y para mí también fue, digo, le agarras un cariño a las relaciones internacionales y dije, bueno, ir a vivir un tema diplomático, interactuar con diferentes embajadas, diferentes organismos, me tocó estar en Uruguay con Pepe Mujica, que era una figura, un ícono global en el tema político y mediático. Entonces también me pareció una oportunidad muy grande para crecer y adquirir más experiencias. Sabes que hace unos episodios, quienes nos escuchan ahora pueden ir atrás a buscarlo, hablamos con Cristina Morfín, que creo que cumplió 85 años recientemente y es una figura en Guadalajara de los medios, pues un ícono, una leyenda en Guadalajara, pero ella estudia comunicología y cuando dice, no, no, yo necesito saber más, o sea, yo, esto no, esto no me alcanza para tener la envergadura, el conocimiento que necesito para hablar con propiedad y se va a estudiar historia y saca una licenciatura en historia. Tú sientes, Beto, y me voy un momento por aquí porque me parece que nos escuchan muchos chavos y personas que están, tú sabes, en ese momento de la vida donde están terminando de armar las cosas que les gustan, sus gustos, con sus hobbies, con a qué me dedicaré, en qué podría ser bueno. Entonces tú viendo hoy en retrospectiva, Beto, dirías que, o repetirías esa decisión, haber estudiado relaciones internacionales y conectándolo con una habilidad que no la tenías que estudiar, estaba dentro de ti, está dentro de ti, que es la comunicación, ¿te dio un mix original, singular, que te ha permitido llegar a donde estás hoy? Yo creo que sí, al final, creo que en cualquier disciplina todo comunica, todas las herramientas de comunicación, la capacidad de relaciones públicas, el tema de poder vender un concepto, hoy en Deal Storytelling, vemos Storytelling empresarial, son muchas cosas tanto de la mercadotecnia como de la comunicación que creo que deben de estar inherentes en cualquier carrera o en cualquier profesión y en muchas disciplinas. Entonces, a mí que lo he estado viviendo en un día a día y para la parte que a mí me gusta de la comunicación, creo que sí. Hay gente que sí le gusta mucho la producción, hay mucha gente que le gusta más todo este tema de ya meterse un tema de diseño, meterse en otros temas de mercadotecnia y comunicación que son más especializados. Yo que no, me gusta el tema de la producción, me gusta entenderla, pero me gusta la caer en el foco, ¿verdad? Entonces, esas herramientas o ese mix yo creo que fue muy positivo. Siento que si hubiera estudiado comunicación solamente, quizá me hubiera sesgado mucho en la parte detrás de cámaras y cómo genera el producto. Y a mí me gusta comunicar mis ideas desde otras disciplinas, que creo que eso, para mí, al menos en mi mix, creo que es muy valioso, me dio esa visión o ese panorama para poder complementar lo que ya estaba haciendo en la práctica. Ser internacionalista y además ejercer en el servicio exterior te da una carga política muy fuerte, Beto. ¿Tú sientes todavía que la política te ala, te llama, le prestas atención, te interesa? Aunque algunas veces a nosotros nos toca meternos más en el universo y en el ecosistema de nuestros clientes y ver lo que es posible, porque la política puede como alarte por los pies hacia abajo y hacerte sentir que las cosas no están tan bien como necesitamos y el cliente necesita que esté. Pero, ¿cómo te sientes tú en esa dinámica si todavía la política te, híjole, te susurra al oído? Me encanta, la verdad, tema político me encanta, lo leo mucho, lo consumo mucho, las campañas políticas y ahora que se volvieron más pop o se volvieron mucho más basadas, digo, mucho político contrata agencias, es que no quiero que tengan nada de experiencia en política porque quiero que me vendas como una marca. Y yo creo que ese es un approach correcto. El tema es que ahí sí lo tendrías que complementar con alguien que sí esté especializado en política, porque también se trata de leer el contexto social, leer cómo los golpes impactan políticamente. Tú puedes decir, oye, yo quiero esta campaña y quiero que sea en amarillo. Oye, pero es que ese amarillo hace ruido porque mi contrincante o en el Estado hay un personaje. Entonces juegan muchas cosas que creo que también son importantes. Entonces, en ese sentido, la política me vuelve loco. De hecho, me meto una promoción descarada. Por ahí traigo un podcast ahorita que estoy empezando. Bueno, retomando, se llama Epicentro. Ahorita está en Posta, es un medio digital acá en México. Y ahí estamos hablando de política, pero desde el punto de vista de explicarle a las personas qué está pasando. Porque esa es la pregunta más frecuente, ¿no? De, oye, ¿pero qué está pasando? Es que no entiendo al 100% este tema. Entonces, ahí lo platicamos con sentido del humor, digerible, pero para que la gente pueda entender los diferentes temas que pasan. Entonces, y también, al final, la política nos impacta a todos. Entonces, yo creo que ahí también, porque hay mucha gente que dice, es que yo estoy asqueada, no quiero saber nada. Ah, híjole, pues es donde estamos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, como alguna vez le leí a alguien que dijo, bueno, a los políticos les encanta que a ti no te guste la política, porque así ellos pueden hacer más cosas que a ti tampoco te van a encantar, ¿no? Muy acertada frase. Mira, yo siento que México, y esto lo digo desde la posición de extranjero en México ya desde hace siete años y tanto. Beto, yo siento que México tiene mucho más que lo que se vende afuera. Creo que, por ejemplo, los colombianos también pueden coincidir conmigo en eso con respecto a la realidad de su país. ¿Cómo evaluarías tú el marketing de México? ¿Cómo ves su imagen y su promoción en el exterior? Además que estuviste ahí, lo estuviste viviendo en carne propia. Creo que muchas veces nos falta complementarlo metiéndole este ingrediente de comunicación y de mercadotecnia. se hacían esfuerzos titánicos con los gobiernos anteriores. Digo, ahorita, metiéndome un poco en la coyuntura actual, donde se buscaba más este punto de globalización. Había campañas de turismo muy agresivas, campañas de turismo hechas con las mejores agencias del mundo, no solamente en México. Producciones titánicas, y me parecía algo muy, muy padre. Y ahora hay una política donde se busca más este tema de austeridad, pero austeridad en ciertos puntos de comunicación, porque de cualquier manera se hacen proyectos que mercadológicamente son muy atractivos para el extranjero, como por ejemplo el Tren Maya. Oye, un tren que pase por toda la península es muy atractivo. Pero sí creo que al menos en el tema gubernamental y también cayendo en temas de, oye, atracción de inversiones, temas de promoción turística, temas de seguridad, hay muchos puntos que se tocan donde creo que se hacen esfuerzos aislados o los esfuerzos a veces vienen más de la IP, se desperdicia mucho en turismo médico, se desperdicia mucho en poder apoyar a que también los productos mexicanos tengan mayor visibilidad en el extranjero. Entonces, ahí yo creo que se pudiera complementar muy bien con alguien del área de mercadotecnia, pero que se pudiera, pudiera entrar a esta parte de gobierno. No estoy diciendo que no se hagan cosas buenas porque sí se hacen cosas buenas y hay profesionales de comunicación involucrados, pero a mí que me tocó vivirlo, siento que te mandan, haz de cuenta que a la guerra es sin fusilo. ¿Cuál es nuestra campaña de atracción de inversiones para Sudamérica? Una campaña, o sea, ¿cómo le hablas a ese mercado? ¿Cuáles son los puntos que quieres tocar? ¿Cuáles son los segmentos con los que te quieres comunicar? Ese ejercicio así no se hace. Hay una campaña para aguas, pero luego no termina de bajar a los diferentes rubros, que ahí creo que los gobiernos en general tienen muchas áreas de oportunidad. Sí, 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 de acuerdo. Mira, quiero establecer una especie de índice que no pretendo que sea una camisa de fuerza, Beto, pero sí que nos permita conocer la perspectiva que tú tienes del marketing, porque marketing y relaciones internacionales, tú las lanzas así sobre la mesa y pareciera que no son afines, pero como hablábamos antes de grabar, tienen muchas cosas en común. Y el compromiso en este episodio es con la conversación, no necesariamente con los puntos y las preguntas que tengo en el outline, Beto, pero me gustaría pasar como pisando fuerte en cada uno de estos cinco puntos. Y la propuesta de índice es la siguiente. Comunicación estratégica, o sea, cosas que tienen en común el marketing, ¿verdad? Y las relaciones internacionales. Comunicación estratégica, comprensión de las audiencias y sus contextos, persuasión y negociación, gestión de crisis y el uso de las plataformas digitales. Entonces, empezando con la comunicación estratégica, mira, me consigo con frecuencia que los clientes que representan empresas pequeñas, y digo empresas pequeñas porque las empresas grandes y las corporaciones tienen departamentos de marketing mucho más establecidos, históricos, con mucho background, pero estas empresas pequeñas, cuando quieren una campaña, quieren que haya una estrategia, ¿verdad? Y tú tienes mucha experiencia en eso y por eso queremos escucharte. Tú les dices, mira, aquí hay que hacer una estrategia. No, pues eso es música para sus oídos. Ellos sienten que eso va a ser, tú sabes, un crucero, un barco grande con un montón de recursos y aristas que se van a desprender y acciones que se van a desprender de allí y hasta ahí todo va bien. Pero cuando les hablas del tiempo que va a tomar, cuando les hablas de que no podemos abandonarla antes de tiempo porque no vamos a ver resultados y no vamos a poder medir, entonces allí todo empieza a complicarse. Quieren abandonar la estrategia antes de tiempo y quieren hacer cosas que alguien les dijo, que un amigo les pareció, un algo que vieron en un comercial de televisión, que en redes sociales y empiezan a querer, empieza a ocurrir una fuerza, Beto, donde empiezan a empujar hacia sus maneras anteriores de actuar o hacia lo que ellos sienten que es una corazonada o porque dicen que conocen el negocio. ¿Cómo lidias con esta situación? Digo, partiendo de que es muy entendible y a veces cuando nos referimos a pequeñas empresas y con cualquier cliente, yo creo que también el diagnóstico de la persona que tienes enfrente o la estructura que lo respalda o en qué posición está en la organización impacta mucho en la manera en la que quiere ver resultados. Normalmente cuando estás con este tipo de empresas que van empezando, probablemente estás tratando con el dueño, estás tratando con alguien que todo su capital o que todo su futuro está dentro de esta empresa y decirle, oye, hay que tener paciencia y este es el proceso. Él está pensando en el corto plazo y en que la nómina la tiene que pagar a fin de mes y es muy diferente tratar con alguien a quien contrataron para pensar una estrategia y a quien contrataron para desarrollar algo que funcione tanto como a corto, mediano y largo plazo y que su sustento, su familia o sus niños o la escuela no están amarrados de los resultados que tenga el negocio. Claro. Es diferente la visión. Entonces yo creo que hay que partir de entender al cliente. Cuando pasa esto, la verdad es que sí tenemos una responsabilidad de explicarle por qué es un mejor trabajo, por qué puede funcionar de mejor manera, pero también encontrar un punto medio donde tú te acomodes a un cliente de decirle, oye, bueno, vamos a llevar esta gran campaña, vamos a tratar de posicionar esta visión, pero vamos a tener algunas estrategias a corto plazo para que puedas tener resultados que sean un poquito más tácticos y no tanto estratégicos. Te interrumpo porque me recuerdas a ese principio de la comunicación política con los primeros 100 días de gobierno donde se le dice al que asume la posición, celebra las victorias pequeñas, necesitas victorias pequeñas y tempranas para que haya atracción y sientas que lo que está haciendo es funcionar. Empezar a marcar el rumbo. Claro. Es correcto. 100% y por eso te digo que hay muchas cosas que se relacionan y que funcionan. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de estrategias de comunicación y de mercadotecnia, cómo funcionan en todos los planos, porque puede ser desde un plano personal, tú dentro de una empresa, cómo te posiciones y cómo ves esas pequeñas acciones a esa parte macro de cómo te quieres posicionar. Y en eso que mencionas, definitivamente yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo por hacer entender al cliente, pero también después tomas el aprendizaje de saber qué cliente es para ti, qué cliente no es para ti. Porque lamentablemente yo entiendo que todos queremos oye, vamos por más clientes y vamos a conseguir esto, pero su punto en el que está en el negocio y la visión que tú tienes para hacer una estrategia o lo que tú quieres plasmar, quizá no empate con ellos, quizá necesitan una agencia más de guerrilla y oye, es que tú no estás buscando una macro campaña y un concepto que se posiciona en el top of mind de la gente. Lo que tú estás buscando es ventas rápido ya. Necesitas una agencia digital que te haga un tema muy agresivo de pauta y que te pueda estar midiendo los impactos y las conversiones y es otra estrategia completamente. No por eso es menos buena o no por eso es menos rentable, pero quizá ahorita tú para levantar tu negocio necesitas ventas rápidas y necesitas esto que sea muy, muy táctico. Oye, aquí está mi producto, esta es mi oferta, esta es mi promoción agresiva, va para afuera. Y que la caja comience a sonar rápido. Y ya cuando ya tengas bien este amasado, este, tu negocio, oye, ahora sí ya quiero convertirme en Coca-Cola y quiero tener una marca muy reconocible allá afuera y quiero dar este mensaje aspiracional y quiero contar esta historia, quiero hacer este spot. Perfecto, no pasa nada, pero también es ahí ser honesto y también obviamente que puedas tener esa comunicación y esa apertura con tu cliente. Sí, me llevo y rescato eso que has dicho, algo que yo no creo que lo hubiera visto ni lo hubiera pensado de esa manera, Beto, y es, decimos con mucha frecuencia que hay que entender y descubrir cuáles son los dolores del cliente, del cliente como marca, pero tú traes una perspectiva de escucha al cliente persona, cuáles son sus necesidades. Probablemente es un emprendedor que está comenzando, tiene todo su dinero invertido allí, probablemente tiene metido su dinero y el dinero de otra gente a la que convenció y convirtió en inversionistas y él está teniendo presiones externas que son difíciles de llevar y necesita ver resultados y por eso quiere saltarse todo lo que le pareció bonito cuando la agencia le presentó el plan y es entender al cliente como marca, pero entender al cliente persona que tiene sus propios intereses, sus dificultades, sus desafíos y me llevo a eso, me parece que está súper atinado. Y es que eso te ayuda a ser mucho más claro en lo que presentas y en cómo lo planteas. Quizás es la misma estrategia, pero tienes que contar la historia diferente. Nos dedicamos a contar historias y a veces nosotros mismos no se las contamos a la audiencia que tenemos enfrente. Entonces, cuando tienes ese proceso, pues dices, oye, este es un dueño de una empresa que nunca jamás está en un tema de mercadotecnia, pues hay que explicar desde un poquito más para atrás y los trasfondos. Oye, esta persona toda su vida se ha dedicado a la mercadotecnia, tiene experiencia en muchísimas empresas, quizás tiene más experiencia que nosotros, lo busje, aquí está, esto es, así funciona, tú ya sabes para dónde vamos. O quizás una persona que está en un puesto donde tiene un jefe que está pidiendo y exigiendo mucho, él necesita que la estrategia se la presentes para que la historia ya se cuente y él la pueda presentar de mejor manera con su jefe. Entonces, todas esas partes y obviamente eso lo vuelve retador para la agencia porque ya no solamente estás hablando este es mi proceso y así trabajo yo. No, ¿cómo me adapto también para que tú puedas contar la historia desde adentro o tú mismo entiendas la historia? Sí, pienso, si te toca, por ejemplo, a ti con M58 hacerle una presentación a un director de marketing de una marca grande que está gastándose los últimos cartuchos porque no ha tenido un buen año y sabe que está al borde del precipicio de que lo hagan salir de esa posición y necesita una estrategia ganadora y puede tener un approach contigo como agencia diferente a alguien que viene acostumbrado a ganar, a que la marca esté en una buena posición, a que los números estén bien y pues su approach contigo va a ser diferente al del otro caso y finalmente se trata de personas. Hay una marca y todo lo que está atrás pero finalmente estás negociando con personas, con personas. A mí me gustó mucho una frase que me dijo y creo que la he traído muy de moda últimamente de una invitada tuya que estuvo recientemente Olga Quirós. Sí. Olga, digo, la admiro mucho, me gusta mucho colaborar con ella pero dijo una frase muy padre en una reunión hora de arranque de año y dijo que nunca se nos olvide que lo que refleja fuera una marca son las personas que la conforman. Al final esas personas están contando la historia, se transmite y muy rápido la gente se da cuenta del reflejo de lo que está allá afuera. Tú no puedes contar historias muy padres y las personas que están adentro lo están haciendo de una manera incómoda y hay fricciones y también eso se nota. Entonces, creo que esa parte de que las personas están detrás y que las personas son las que están interactuando y tomando decisiones es muy muy importante para poderte comunicar con la marca y poder comunicar allá afuera. De acuerdo, de acuerdo contigo. Vamos al punto de las audiencias y los contextos, Beto, y quería llegar a esta pregunta porque me interesa mucho cómo lo es. Con respecto a las audiencias, yo veo dos cosas y no solamente yo, pero en general vemos dos cosas. Tenemos audiencias cada vez más atomizadas, tú sabes, más específicas que van a un punto particular y esas mismas audiencias cada vez se están cambiando más rápido. Tenemos las generaciones o los baby boomers, por ejemplo, no sé, esa generación es como de 30 años. Luego, la generación X es una generación que nació entre el 60 y el 78, o sea, esa generación también tiene como 20 años. Pero ahora, como que cada 5 años tenemos una generación nueva con gustos disímiles, con maneras de comportarse diferente y adentro de cada grupo, tribu, subtribo y grupos de intereses, los cambios están ocurriendo. Si es fan de un artista, de un cantante, pueden tener una conducta, una práctica, una manera de cohesionarse diferente a si tienen la misma edad, viven en el mismo sector y estudian en la misma universidad, pero les gusta otro tipo. Entonces, eso está cambiando muy rápido. ¿Cómo, Alberto, qué haces y qué hace la agencia para conocer a la audiencia con la que pretende comunicarse porque finalmente no haces 50 piezas? Aunque sí hay quien lo hace, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces para entender a la audiencia y hablarle directamente a quien te interesa que conecte con el mensaje? Yo creo que el incremento de las herramientas para poder segmentar y para poder escuchar a las audiencias y para poder tener más insights, se vuelve muy tentador para que eso sea lo que está moviendo la aguja constantemente. Entonces, creo que una marca y cualquier producto, cualquier persona tiene que tener muy claro la historia que está contando y quién es el público ancla o cuál es tu público ideal al que le estás hablando para que ese sea el que te adopte 100%. Vas a poder sumar algunos más con mensajes muy tácticos y eso obviamente es muy rentable y te vas a poder concentrar en estas micro estrategias o si hoy le quieres hablar a este segmento o si dentro de tu gama de productos sumas esto que le habla a estos, pero si tú pierdes el macro o te empiezas a mover por estas audiencias tan pequeñas, te puedes desvirtuar y puedes perder el espíritu de la conversación. Pasa mucho y más porque pues estás viendo las conversaciones pasar allá afuera y a veces son casos muy burdos de es que me quiero subir este tema porque no hace sentido. Quizás esa tendencia hay que dejarla pasar y mira un ejemplo que yo creo que está muy claro y que es fascinante de platicar la NFL con Taylor Swift. Tienes una marca que le habla históricamente una misma audiencia, una audiencia que tienes cautiva, que tiene un mensaje, que tiene una forma de comportarse, pero estás teniendo una oportunidad de capitalizarlo y meter en tu conversación un segmento que nunca en tu vida pensaste que ibas a tener arriba de tu conversación como son las Swifties porque es un nicho muy específico. si la NFL sin Taylor Swift presente hubiera querido ir contra ese nicho hubiera desvirtuado totalmente su comunicación y hubiera empezado a comportarse de una manera rara. Entonces agarraron una coyuntura y están metiendo contenidos y tienen algunas cosas que remiten a y que son este son fan service para este segmento que está subiendo pero la NFL no está migrando ni está cambiando toda su conversación para convertirse en esto nadie le hace el feo a 332 millones de dólares que es lo que les ha estado generando desde que apareció por primera vez en un partido de los Chiefs pero es una oportunidad capitalizable y es un nicho que tiene que entender la NFL para meterse en esa conversación porque tampoco puedes hablar de los álbums de Taylor Swift o hacer referencias a eso sin entenderlo que bueno pero no va a mover todo el resto de la estructura y de la marca que ya tienes porque Taylor Swift se baja mañana no te puedes amarrar a eso y eso mismo pasa con esas audiencias nuevas que van surgiendo hoy hay una mañana hay otra mañana hay otra si tú te pierdes y empiezas a quererle hablar a todas y tienes tu foco principal ahí es donde se puede desvirtuar la comunicación de tu marca y que empiecen a haber mensajes encontrados dirías que es en el orden en que lo mencionaste Beto primero definir cuál es la historia que quieres contar y luego conectar esa historia con tu cliente ideal con tu audiencia objetivo es correcto tú tienes que tener muy claro cuál es la marca qué es lo que está ofreciendo con quién lo tiene que comunicar y cómo lo tiene que comunicar y ese es tu mantra y eso es lo que hace que las marcas perduren más allá de una moda y ya te vas adaptando a las diferentes tendencias siendo congruente a esto primero pero si no estás moviéndote hacia todas las tendencias y te vuelves algo efímero vas subiéndote y todas las tendencias y hoy más que nunca suben y bajan suben y bajan todo muere muy rápido entonces mientras tú sigues por tu misma autopista pues si te puedes salir en el primer exit y bajas y juegas aquí tantito pero te vuelves a subir en tu misma carretera si y si no vas a contar un montón de historias diferentes que van a aparecer marcas diferentes y no va a ser no se va a conectar con los valores y los atributos que la marca está persiguiendo que todo el mundo sepa verdad las marcas más exitosas son las que ya tienen muy posicionados y digo obviamente era diferente poder posicionar una marca antes donde los medios manejaban la conversación de cierta manera pero no no significa que sea imposible hoy en día y que no sea lo más recomendable define bien tus atributos define bien tu historia y logra detectar cuál es la audiencia que va a ser tu ancla y en la que te vas a posicionar ya lo demás lo puedes ir jugando de acuerdo hablando de persuasión y negociación Beto en política y marketing ambas cosas son indispensables ¿crees en la máxima de que el cliente siempre tiene la razón o te tomas el tiempo para ayudarle a ver la marca desde tu perspectiva? Pues mira esa frase alguna vez me la dijeron es que el cliente siempre tiene la razón y bueno yo tengo una responsabilidad de decirte por qué creo que no es la mejor decisión o por qué creo que hay mejores alternativas pero pues al final de repente va a haber clientes con los que también tienes que entender que hay que ceder y esta es la visión que él tiene y él quiere irse por este camino y a él le late este camino también es muy válido porque nadie tiene la verdad absoluta pero también creo que si llegas a un punto una dinámica con un cliente donde dice es que el cliente siempre tiene la razón pues yo creo que necesitas a alguien que arrastre el lápiz y que se siente aquí al lado de ti que nada más se ponga a ejecutar lo que tú quieres porque no van a haber cosas allá afuera de las que yo me siento orgulloso como agencia y no voy a estar haciendo lo que yo en esencia creo que debe de ser y te vuelves te subes a la inercia entiendo todos tenemos de repente clientes donde pues híjoles que todos hay que cobrar la factura es muy válido y también pasa pero yo creo que si tiene que haber un diálogo y tiene que haber una dinámica donde el cliente confía en ti porque desde un principio cuando un cliente te contrata ya sea por un picho porque te buscó o porque le interesó pues le interesaron tus puntos de vista y le interesó por tu experiencia y tu visión y en el momento que ese cliente te quiere imponer la suya 100% pues es ya no es lo que contrataste ¿verdad? aquí está el monito pero el monito no está pensando el monito nada más está imputando lo que tú le dices entonces yo no me voy a sentir cómodo porque no estoy dándote lo que debe de ser y tú en un punto te vas a desgastar porque el que vas a señalar de culpable va a ser el que tienes al lado y va a terminar un discurso de es que no me proponen cosas es que no me hacen algo diferente y todos lo hemos escuchado en el mundo de la mercadotecnia este pero eso es por lo que pasa en la relación se empieza a desgastar la agencia se cansa y empieza nada más a cumplir a cumplir a cumplir y tú te vas por la misma ruta de mandar 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 entonces creo que es muy padre y me regreso a lo que dijimos al principio de las personas cuando logras empatar y tener esta este sociedad con tu cliente ahí es donde salen cosas padres porque tú me trajiste por algo y tú tienes una visión de algo cómo la hacemos cómo la empatamos cómo la comunicamos pero juntos dijiste algo has usado una palabra un par de veces y me parece que está está muy muy central tomar eso en cuenta y has hablado de responsabilidad cuando un cliente confía en ti bien sea por la razón que cualquiera de las que mencionaste ya uno asume una posición de soy responsable de tu marca y no puedo ver cómo vas caminando hacia el precipicio y yo sencillamente comportarme como un ejecutor y no te voy a advertir de lo que está por ocurrir porque sencillamente eso es lo que tú quieres porque si no entonces bueno no estoy cumpliendo con el rol completo por el que confiaste en nosotros y también veo Beto que hay hay situaciones centrales hay situaciones periféricas y probablemente nos conseguimos con con clientes o con marcas que lo que quieren modificar un poco son los cómos pero los por qué y los qué se mantienen intactos y uno puede ceder un poco a sus cómos este porque quiero a tal talento haciendo el comercial yo estaba proponiendo otro pero cuando lo ves en el detalle pues el que él está proponiendo no es es periférico este y es como escoger qué batallas perder en aras de que gane de ganar la guerra ¿verdad? a veces es el ego el que nos lleva a siempre creer la razón o sentir que yo lo firme al 100% o sentir que es totalmente mi visión plasmada y no también existe una flexibilidad existe una conversación a veces el cliente tiene la razón y detectó algo que tú no habías detectado pero también tener la humildad de decirle oye me parece que la solución que tú estás dando es más atinada que la que yo estaba proponiendo déjame mira yo creo que la puedo complementar así pero eso te ayuda y no te hace menos a veces sentimos que somos menos porque el cliente encontró el hilo negro y no lo encontré yo al final estás en esa sociedad te pusiste la camiseta y digo al menos aquí la visión en la agencia es que cuando ya estamos con una marca o cuando estamos con un proyecto estamos dentro del proyecto no me tengas en la banqueta no soy un externo quiero ser tu socio quiero ser tu aliado quiero ser tu primera línea de defensa y voy a creer tanto en tu producto como crees tú de acuerdo hablemos de gestión de crisis ¿cómo equilibras la necesidad de transparencia con la de proteger la marca o de proteger la imagen de la empresa? y esto viene como dijimos al principio de este índice que propuse del paralelismo que hay entre las relaciones internacionales el representar a un país y el marketing y pues tú lo sabes bien a veces los políticos dicen cosas o los voceros de un gobierno de una nación dicen cosas que la gente desde abajo dice ya va pero eso no me hace sentido me pareciera que la historia pudiera ser otra pero es que lo que está cumpliendo es un rol de guardabarrera de cuidar la imagen o de proteger la institucionalidad y en ciudad del país de un gobierno de una secretaría etcétera a veces pasa lo mismo con clientes en situaciones de crisis has vivido creo que ambas historias las del cliente varias y las del país ¿cómo equilibras eso? para no para que haya transparencia pero tampoco dejar mal a quien representas mira yo creo que que hay una forma y me regreso también a lo que decíamos ahorita cuando tú tienes clara la historia sabes con qué tienes que ser congruente y qué es lo que tienes que mantener a flote todo en todo momento tu bandera y ya de ahí te vas para abajo en qué temas tenemos que ir atendiendo lo que yo sí creo es que puedes hacer este frame sobre una verdad o una situación pero tampoco puedes mentir porque y más hoy en día las mentiras se descubren muy rápido entonces sí tiene que haber al menos una transparencia total con los clientes de decir oye pero si estamos haciendo esto o no estamos haciendo esto si nos equivocamos o no nos equivocamos porque es como si ya cuando te vuelves la agencia y estás en el tema de manejo de crisis pues yo soy el doctor pero si tú no me dices la verdad o no me enseñas los estudios clínicos no tengo manera de recetarte ninguna solución vamos a buscar la manera de que salgamos vamos a buscar la manera de resolverlo en la medida de lo posible porque tampoco luego hay que venderle espejitos a veces sí hay que decir al cliente oye aquí ya nos topamos ¿verdad? ya nos alcanzó la realidad es un tema legal está más allá ¿qué queremos salvar? ¿qué no podemos salvar? pero también creo que la mejor manera de atender una crisis es previniéndola y ahí a muchas marcas a muchas personas y a muchos clientes nos ha pasado que es donde le sacamos la vuelta oye ¿por qué no nos preparamos? es como un seguro de vida si pasa A hacemos ABC si pasa B hacemos ABC hacemos 1, 2, 3 pero ya tienes un plan de contingencia para reaccionar rápido porque ahí es donde se cometen los errores en las crisis donde se empieza a improvisar claro no te estoy diciendo que vayas a tener completamente controlados todos los escenarios hay cosas que están fuera de control pero si tienes cubiertos el 80% el 50% y ahí no vas a tener errores entonces en esta parte que tú dices de la transparencia yo sí creo que con el cliente tienes que tener completa y absoluta verdad porque si no va a saltar por otro lado ¿verdad? va a brincar la libre por algún lado ¿me recuerdas en alguna oportunidad trabajando comunicación política con candidatos un momento de la conversación difícil pero necesaria el principio de todo trabajo que me ha tocado decirles necesito que me cuentes todo necesito que me cuentes cosas que no sepa nadie más y que tú crees que nadie sabe porque yo necesito crear un playbook y si aparece una historia por allá de alguna gestión oscura en algún cargo que tú tuviste si aparece por allá una historia de una mujer en una en un acto de calle diciendo que tiene un hijo tuyo o sea yo no voy a pensar mal de ti ni tengo razones para juzgarte pero necesito que podamos tener un panorama delante de cualquier cosa que pueda ocurrir porque cuando tú hablas de un plan para gestión de crisis yo me imagino alguien que oye y dice ya va pero como tú haces un plan para un imprevisto tú no sabes qué va a pasar aunque no sepamos qué va a pasar hay pasos que se pueden planificar cómo puedes operar correcto por ejemplo una de esas es decirle a los voceros de la marca o decirle al candidato a los que están involucrados usted no habla hasta que primero nosotros nos reunamos y podamos medir la situación porque si no si eso no se establece desde el principio sale el director de marketing o sale el director de la organización a aclarar y resulta que lo que hace es oscurecer porque no había un plan no hay un manual de procedimiento no y luego sales con una versión porque sales con las prisas y resulta que la versión es otra y afuera para la audiencia es ah ahora sí la caja china y ahorita que lo decías con el tema político el tema político obviamente te lo pone al rojo vivo pero también con las empresas y temas de voceros por ejemplo prevención también es capacitar a los voceros oye es que no hay crisis no importa vamos a hacer una vez al mes una capacitación vamos a hacer una rueda de prensa vamos a hacer una banquetera cómo vamos preparándonos con ciertas herramientas para el momento que pase Dios no lo quiera o sea al final la expectativa es que no se necesita es como el seguro de vida o el seguro de gastos médicos tú lo pagas pensando en que no se va a necesitar pero si se necesita lo tienes y eso yo creo que en el manejo de crisis es clave es muy muy importante es un tema que me apasiona mucho me encanta este el tema de resolver crisis y no solo en niveles de comunicación sino que ahí debe encontrar cómo se juntan las piezas cómo se resuelve y sí definitivamente hay que tener también esa esa herramienta a la mano y a mí me parece Alberto que te gustan los deportes extremos porque al que le gusta la gestión de crisis que dice a mí eso me gusta es porque le gusta la adrenalina mira yo cuando era niño jugaba de portero y decían los porteros nada más hay de dos o locos o pensativos entonces seré de esos locos pero me parece un tema muy apasionante me gusta que el cliente llegue no me gusta obviamente que le esté pasando algo malo a mi cliente pero me gusta hacer esa voz que le diga no te preocupes yo estoy aquí para que tú no te vuelvas loco y para que tú no sientas que se te acabe el mundo estamos para resolverlo y esa parte a mí me apasiona me gusta mira vamos al punto de las plataformas digitales y pudieras o pudiera resultar redundante la respuesta pero me importa la pregunta porque es una pregunta que hacen con mucha frecuencia y probablemente lo has conseguido tú con esta pregunta también ¿cómo decides qué tipo de contenido es más adecuado para cada plataforma de redes sociales y cómo adaptar el mensaje para maximizar el impacto en cada una y cuando digo adaptar el mensaje es porque ya estoy dejando fuera de la conversación un básico que es no se habla igual en cada red social aunque se esté hablando de la misma marca entonces ¿cómo decides qué tipo de contenido para qué plataforma? Sí pues digo precisamente lo que decía es que cada uno tiene un lenguaje distinto eso es básico pero también y me regreso a la parte de ser congruente con tu marca luego en aras de querer meterte esa conversación o hablar ese idioma también traicionas los principios o traicionas la esencia de la marca y eso también se nota a veces quieres meter con calzador a las tendencias de TikTok un hospital pues híjole la esencia de la marca es darte certidumbre profesionalismo confianza tranquilidad y pues yo ver al personal médico por más de que esté divertido no me parece lo más acertado que el canal oficial sea el bienvenido que va a querer o sea la tendencia puede estar muy padre pero no funciona en ese medio entonces eso también te ayuda a maximizar y ahí si hay que ser muy específicos a quien le queremos hablar en cada una de las plataformas para poder definir nuestra pauta porque lo mismo el contenido en un hospital no va a ser muy divertido pero con quien queremos llegar y por qué queremos estar en esta plataforma y qué historia queremos contar y qué formato dentro de esa plataforma si funciona pero si yo te dijera algo yo creo que sí es un gran reto de que todos estamos en esta máxima de que tienes que hablar el idioma de la plataforma pero también tienes que mantener esa congruencia de la marca y creo que muchos se traicionan porque si oye es que Twitter además de ideas entonces vamos a hacer un hilo quien está esperando un hilo de una carnicería no cabes aquí o sea hay ciertos puntos y ciertos momentos para todo incluso pues tú ves un TikTok y dices oye no todo es bailar a veces también es este punto de cinco cosas cinco revisiones médicas que te tienes que hacer anualmente cinco puntos que tienes que estar empezar a revisar cuando tienes más de 30 años ese es un contenido de valor y es un contenido que habla que habla el idioma y que es congruente con la marca y eso es lo que yo creo que ayuda que se puedan capitalizar las nuevas plataformas y también detectar dónde están nuestras audiencias porque luego queremos estar en todo y no estamos en nada así es y tampoco se trata de solo enfocarte en una porque luego también hay otros que va toda la carne al asador a TikTok necesitamos la parte de la validación de los medios tradicionales también que luego me los dejan fuera entonces sí y a eso iba mi segunda pregunta tú ves que sigue siendo necesario y cómo ha sido tu experiencia porque ahorita todo está en las plataformas digitales pero sigue habiendo activaciones sigue habiendo estrategias de BTL sigue ocurriendo experiencias presenciales sigues incluyendo esas estrategias dentro de tu del plan para los clientes por supuesto y a veces es muy tentador de nuevo como decíamos el mundo digital te da demasiadas herramientas que dices ¿para qué me salgo? si aquí sí me puedo decir cuánto gané por cada peso a veces también hay que aventurarse en estas cosas que nos dan el awareness o cosas que nos dan validación a veces una plana del periódico en México tenemos un mundo de personas que todavía agarran los periódicos que ahí ven el oferteo que gente que escucha el radio las activaciones siempre son muy entretenidas el tema es cómo logras que todos tus diferentes canales de comunicación mantengan esta misma estrategia donde sean congruentes con la marca y que además se comuniquen entre ellas oye hice la convocatoria por redes sociales y por radio la experiencia fue esta de ahí sacamos clips esto lo pautamos en redes para invitar a la siguiente eso es lo que te ayuda a que tengas mayor impacto la diversificación de tus medios y un buen mix and match no se trata de nada más es que tenemos que cumplir entonces vamos a poner también hace sentido o no hace sentido en la estrategia que estamos buscando panorámicos a veces te dicen no es que los panorámicos ya para qué es un tema es un statement allá afuera el cliente lo ve te da una validación hay historias que tú puedes contar en tu propio blog y en tus canales propios y hay historias que tiene que contar el medio porque te está dando el respaldo de la veracidad y de la legitimidad que tiene el medio entonces yo creo que si es importante que lo mismo vuelves a la esencia de la marca y a lo que quieres comunicar y cuál es tu audiencia y hacer ese mix and match a veces sí a veces sí puede ser 100% digital y no pasa nada no tiene nada de malo para algo muy táctico esta carrera de compras va específicamente para este cliente etcétera pero yo creo y si soy un fiel partidario e impulsor de que se exploren diferentes canales a veces hay cosas más divertidas que puede ser en un periódico una portada falsa porque queremos no sé promocionar la película de Spiderman y hoy vamos a hacer y lo hicieron en Nueva York que hoy el periódico parezca que es el Daily View oye se volvió algo que luego se viralizó y brincó a digital pero era un BTL con un print también funciona Beto ¿qué estás viendo leyendo o escuchando que nos puedas recomendar de cualquier tema pero que te tenga enganchado? Cualquier tema que me tenga enganchado estoy de tener varios libros estoy leyendo Atomic Habits porque es desarrollo personal estoy leyendo este precisamente no venía preparado para la pregunta nada más quiero que le digas a tu audiencia pero me gusta mucho también estoy leyendo también ahorita uno de los mitos que nos dieron traumas también un poco historia me gusta estar agarrando diferentes cosas se me hace muy entretenido enganchado bueno yo creo que hay un podcast que escucho mucho que es el de los tres misipis que también son grandes amigos los tres misipis los tres misipis tocan muchos temas de mucha variedad está muy entretenido lo disfruto mucho y también hay como que su análisis y ¿qué más he estado escuchando? música soy muy musical yo creo que es lo que me traslada pero así en general soy de tratar de agarrar contenidos de diferentes cosas pero diferentes temas que creo que me pueden complementar para tener así como una visión más panorámica pero que me entretengan que sean de calidad sí allí Beto nos mostró nos dijo que está leyendo hábitos atómicos de James Clear y nos mostró el libro de cómo construir una historia de marca de Donald Miller ambos en ese caso ambos ambos libros los he leído y el de Donald Miller es casi que un libro de consulta y me voy a llevar me llevo a la tarea de escuchar los tres Mississippi no he escuchado ese podcast no sabía de él son grandes amigos hay Gerardo Pacheco Tiempo Detenido y Shui Solis ahí nos ha tocado coincidir y bueno la verdad es muy entretenido de repente informativo a mí me gusta mucho reírme sí siento que a mí algo que me ayuda mucho es estar consumiendo cosas que también me relajen que me desestresen y también es muy válido porque luego te dicen no es que hay que leer puras cosas muy acá rebuscadas creo que el mix a veces es muy sano para mantener la salud mental en estos tiempos tan locos sí mira y tu podcast ¿dónde lo podemos escuchar? Epicentro mi podcast lo pueden escuchar en Spotify en YouTube también está se pueden post MX ellos lo tienen en su canal de YouTube y en Spotify lo pueden encontrar así tal cual Epicentro busquen post MX o busquen Epicentro Beto Martínez y ahí voy a salir es un proyecto que ya teníamos de mucho tiempo para atrás ya traemos un buen fan base pero como todo podcast luego de repente le pierdes la constancia lo revivimos porque precisamente vienen las elecciones más grandes de la historia en México entonces tenemos ahí un eslogan que es para opinar hay que estar informado entonces ahí sí creo que es muy importante pero tampoco estar informado significa que tengas que aburrirte o chutarte algo que sea desesperante y tratamos o tenemos ese esfuerzo para poder comunicar esas grandes historias buenísimo y todas estas recomendaciones de Beto tanto de podcast como de libros como de sus recomendaciones de lo que está viendo y leyendo y consumiendo están en la descripción de este episodio así como el podcast Epicentro Beto quien eres y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco muchísimo por eso gracias por tu tiempo y por tu generosidad para compartir con nosotros lo que sabes y lo que has vivido no hombre muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a la audiencia y también hay cualquier cosa que quieran preguntar platicar o discutir en arroba yo soy Beto MTZ o sea yo soy Beto Martínez en cualquier plataforma obviamente en TikTok subo puras tonterías en Twitter opiniones un poquito que pueden gustar o no gustar y en Instagram ahí su story cosas que ando haciendo y unas cápsulas que estoy colaborando ahorita con reporte índigo alrededor de comunicación mercadotecnia y relaciones públicas fantástico no sé por qué pero me parece que todo el mundo va primero a ver cómo está la cosa en TikTok en TikTok está divertido la verdad me entretengo mucho para eso es ahí no esperan nada profundo nada serio gracias Beto es correcto un abrazo muchísimas gracias a ti Germán amigos entren a la descripción de este episodio para que consigan todos los links de lo que hemos estado hablando sobre Beto Martínez y puedas además hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchabas este episodio porque si te pasa como a mí estamos escuchando un podcast y pasamos por un tema y cara y ojalá le hubiera Germán preguntado a Beto tal cosa o hubiera profundizado en tal tema este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Morena en la producción Wendy Sausedo en el concepto gráfico Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video nos escuchamos y nos vemos pronto en el siguiente episodio